El hombre, según el reporte de las autoridades, había resultado herir en un ataque armado que en principio dejó dos muertos. Esta persona falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas y el balance de homicidios reportado el 1 de diciembre ascendió a nueve personas. La Administración Municipal y la Policía anunciaron una intervención especial en Robledo y San Cristóbal, toda vez que las investigaciones determinaron que hay un reacomodamiento de estructuras criminales en esa zona de la ciudad. Cinco de ellos están relacionados en un sector, el sector de Robledo, donde hay injerencia de un actor delincuencial criminal allí, una disputa interna que nos genera, digamos, esta situación que ya en su momento, cuando se advirtió, fue acompañada por acciones inmediatas por parte de la Policía Nacional, no solamente de presencia, sino de allanamientos, de capturas de estos actores delincuenciales que tiene la disputa interna. Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, Robledo registra 29 homicidios este año, nueve casos más que en el mismo periodo del año anterior y es, junto a San Javier y Aranjuez, la comuna con más muertes violentas en 2022. Se ordenaron acciones de algunos fiscales con las policías judiciales que tenemos, del CTI de la Policía Nacional, frente a allanamientos y capturas que se deben realizar allí en el sector. Con corte al 1 de diciembre, en Medellín se han registrado 355 homicidios, de los cuales 115 están asociados a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales. Por los homicidios de las últimas horas, la Administración Municipal elevó una recompensa de hasta 100 millones de pesos.